Hola, me alegra saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que revisamos lo que ha sido nuestra jornada, revisamos nuestra vida en este día especialmente, pues, reflexionamos sobre la palabra del Señor y lo que nos dice para nuestro examen. Comenzamos invocando la misericordia de Dios, su presencia misericordiosa y dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a mí. Señor, siento tu presencia amorosa, misericordiosa en mi vida. Tu presencia que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias especialmente por los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria. Y también porque en los momentos negativos, tú me das la oportunidad de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8, nos trae esta parábola de Jesús. Un hombre rico tenía un mayordomo de quien fueron a decirle que le estaba malgastando sus bienes. El patrón lo llamó y le dijo, ¿Qué es lo que me dicen de ti? No puedes seguir siendo mi mayordomo. Él pensó, ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando esté sin trabajo. Llamó entonces a los que le debían a su patrón. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes al patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 50. Después, preguntó a otro, ¿Y tú? ¿Cuánto le debes? Este le contestó, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 80. El patrón reconoció que el mayordomo había sido listo. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, quienes pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. ¿Es esta una invitación a actuar por interés egoísta en lo que dice Jesús? ¿No va esto en contra de lo que el mismo Jesús nos enseñó al mostrar su misericordia a todo ser humano, especialmente hacia los pobres, marginados o excluidos, sin esperar devolución alguna de favores? La clave para responder a esta pregunta nos la da el mismo Jesús. Si los que no son sus discípulos se ganan amigos en el mundo de los negocios, haciéndoles favores, quienes sí queremos serlo deberíamos actuar de manera similar, pero no movidos por el interés de un pago material, sino por razón de la felicidad espiritual que se logra al obrar con misericordia. Ahora bien, ¿existe el peligro de hacer obras de verificencia para acallar la mala conciencia? ¿Cómo suelen hacerlo quienes han acumulado dineros mal habidos? Pretendiendo limpiar la conciencia con una falsa caridad, que es la que se ejerce obrando en contra de la justicia. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente con respecto a tu enseñanza en el Evangelio de hoy. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo ha sido o está siendo mi manera de proceder para con los necesitados? Procuro realizar obras de misericordia auténtica, no para que me paguen aquí en la tierra, sino esperando la recompensa en la vida eterna. Pido perdón. Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas de caridad, de misericordia auténtica y desinteresada, y por todo lo que en mi conducta no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda en adelante. Prometo, Señor, con la ayuda de tu gracia, poner cuanto esté de mi parte, para obrar con una auténtica caridad. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a ti, Señor, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas unos felices sueños y un bendecido día de mañana. Amén. 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 Amén.